Otá, Álvaro, hablemos de este resultado importante y de este trabajo que está haciendo en crecimiento para el equipo cartazanero. Positivo, hacer tres puntos siempre va a ser positivo, obviamente con el fútbol que el profe quiere imponer por el grupo que hay. Y bueno, sabemos que era difícil, el rival complicado, siempre se la juegan, son jóvenes y bueno, pudimos hacer un buen fútbol y conseguir tres puntos que era lo que queríamos. Si hablamos de los dos tiempos, ¿cuál le gustó, cuál fue el que mejor desempeño tuvo para el primero o segundo? Primero, obviamente, se generó mucho más, había mucho más espacio, obviamente ya después en el segundo ellos se vienen un poco y aprietan más arriba y ya las opciones de pase que tenemos se disminuyen y entonces se hace más difícil, pero lo importante era ganar, sabíamos que eran 95 minutos y creo que durante los 95 Cartagena fue superior. ¿Este es el nivel que usted quiere entregarle al equipo o todavía puede dar más? No, más, yo afortunadamente he tenido muchos buenos niveles y sé que puedo brindarle mucho más al equipo. Obviamente es muy fácil porque el grupo es de muy buen pie, es un gran grupo, siento que desde el arquero hasta el delantero es un gran grupo y el conocimiento del profe, sé que me va a ayudar mucho más a poder llegar de mucho mejor nivel, sea a los cuadrangulares o sea a finalizar el torneo. El próximo domingo van para Bogotá, ¿se puede incrementar allá? ¿Le ha ido bien en altura? Sí, yo jugué cuatro años en altura, obviamente son cuatro años y llevo tiempo sin jugar allá y es complicado, pero ya pudimos ganar, vimos que tenemos con qué poder ganar en Bogotá y es un rival difícil de muchos jóvenes, de jugadores que corren, cancha difícil, horario duro, pero bueno, hay que imponernos a todos. Si queremos conseguir ese ascenso tan anhelado, hay que imponerse a todos esos temas. Harrison, muchas gracias para el Polideportivo, Política, Deportes y Noticias, muy amable. Dale, muchísimas gracias y un abrazo. Para el Polideportivo, con te ayudo a las armas, Política, Deportes y Noticias.